La tribu Amazonas fue testigo de la incomodidad que pasó la también empresaria Sara Uribe, quien no logró conciliar el sueño durante toda la noche. Sara se destapó durante el capítulo 6 que se transmitió el lunes 30 de enero en el que confesó haber sufrido una fuerte depresión. Resultó un año bastante difícil. Entré en crisis porque me separé, fracasé en mis negocios y fui víctima de varios robos con los que perdí mucho dinero. Estoy en un tratamiento psiquiátrico, el cual viene acompañado de medicamentos. Las dosis debió bajarlas un poco al momento de venir a la competencia, contó Uribe. La modelo expuso las razones por las que fue diagnosticada. Según ella, necesitaba poder dormir, alimentarse y tratar de estar bien sin pensar en nada. La integrante de las Amazonas, quien hasta el día 7 se había mostrado distante sin aportar mayor esfuerzo a la tribu y sin entrar en ninguna polémica, más allá de protagonizar innumudables memes por llevar leña mojada al monte, reapareció ante las cámaras con estas fuertes declaraciones. Aunque por ahora no se ha manifestado la producción al respecto, sus compañeras se han solidarizado con su estado.